Estamos aquí en el Teatro Calderón, que es donde se estrenarán unos momentos cuarental musical. Y nos acompaña Alejandro Vera. Cuéntanos, ¿qué papel interpretarás esta noche? Este no te interpreto a Chema. Chema es uno de los amigos, bueno, el musical va siete amigos, uno de ellos monta un radioblog en el que se dedica a hablar de sus amigos, de lo bueno y de lo malo de sus amigos, y a partir de ahí se nos presentan seis personajes diferentes, y cada uno con su historia particular, que se va desarrollando a lo largo de la historia. Y Chema es uno de sus amigos que trabaja en un bufete de abogados, que tiene una novia desde hace 15 años con la que no han mantenido relaciones sexuales todavía, son vírgenes los dos, y bueno, es un poquito cómo se va desarrollando su vida a lo largo de la función. Chema y Lauda son novios desde los 15 años, y uno de los dos ha tenido otra relación, pero lo más preocupante de todo es que llevan media vida juntos, y todavía no han mantenido relaciones sexuales. Y es que la chica tiene cierta tendencia a mantener a la gente a talla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo estás, Cari? ¿El tráfico, Cari? ¿El tráfico, Cari? Bueno, y mi gente, Cari, lo siento, Cari. Yo creo que tú tienes un lien de trabajo, Chema, por eso es que siempre estás llegando tarde. Pero, amor, pero ¿qué tienes que un lien de trabajo? ¿Por qué tengo un lien del canal? Este que en Sabi Navarro, que interpreta a Mateo, a Chema y a Joaquín. Bueno, en el caso de Joaquín y de Mateo son dos germans, Joaquín es el protagonista, el film conductor de toda la historia, y Txema es un niño que se acaba de licenciar en Dere y que tiene una relación muy extraña tanto con Laura que es la su novia de toda la vida como en David que es un amigo su de toda la vida con quien mantiene un problema que no desvanece. Pero que se tiene que ver, que es muy gracioso. Guapo, aventurero deportista, campeón nacional del cine de la modalidad de floresta. Isana, es sensible, atractivo e inteligente, profesora de un colegio de primaria dedicado a niños con problemas. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia bocando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pero a ti no esté. Quiero, solía pensar que el amor no esté. Una ilusión que siempre se acaba. Una ilusión que siempre se acaba. ¿Cuántos actores, músicos y bailarines en total? ¿Cuántos son? Pues encima del escenario seríamos unos cuarenta y tantos, cerca de cincuenta personas yo creo. Entre bailarines, músicos, todos los técnicos que están por detrás del escenario. Y actores, sí, andaremos yo creo que los cincuenta más o menos. ¿Y qué ciudades habéis visitado antes de llegar al COE? Pues venimos de Burgos, hemos estado prácticamente en toda España, en el norte, en Alicante, en Murcia, en Logroño, Pamplona... En fin, todas las semanas estamos en un sitio, o sea que prácticamente nos vamos a recorrer toda España. ¿Cómo va la gira hasta ahora? Muy bien, la verdad es que estamos muy contentos, estamos teniendo un feedback muy importante por parte del público, que creo que es fundamental, porque una obra si no funciona, si no hay gente a verla y si no tiene respuesta al público, entonces nosotros no podemos hacer nuestra trabajo, que es emocionar, es hacer cridar, es plorar, es en definitiva emocionar. Y la verdad es que en este sentido, estamos súper contentos, los teatres están plens siempre, prácticamente siempre, y esperemos que siga así durante mucho tiempo. ¿Y qué temas podremos escuchar esta noche? ¿Nos puedes chivar alguno? ¿De musicales te refieres? Pues tenemos de todo, desde los años 80, desde La Amante Bandido, hasta la música de Nino Bravo, hasta lo último de Lady Gaga. O sea, hay una franja musical de 20 años casi, que engloba prácticamente todo. 100 temas son los que hay metidos en el musical, o sea que imagínate. ¿Os ha dado tiempo a visitar algo de la ciudad? ¿De Alcoy dices? No, porque acabamos de llegar hoy y hemos ido al hotel, y directos al teatro, o sea que mañana podremos hacer un poquito de turismo, y visitar la zona que siempre nos gusta, y ver los sitios típicos, y comer lo típico de cada sitio, y que nos indiquen los autóctones del lugar, ¿no?, que por eso viven aquí. ¿Conexisteis la ciudad de Alcoy? Sí, de fet, vam estar, fa poquet, ens vam hospedar, quan vam estar a la Ciutat d'Íbia, amb un nuevo pueblo levantar, que és un musical que vam fer abans, i de fet tinc amics aquí, Paula Berenguer, que va estar treballant a un nuevo pueblo levantar, i és Alcoyana, i bueno, la veritat és que vam fer un vol per la Ciutat, i és preciós, a mi m'agrada molt tot el que té a veure amb la muntanya, les ciutats que estan envoltades de muntanya i tal, i Alcoy és perfecte per això, perquè té molta muntanya. Así també disfrutem d'aquesta funció, els dies que queden, i esperem que vosaltres també disfruteu de la Ciutat. Segur que sí, segur que sí. Bueno, estaréis hasta el domingo, así que tendréis tiempo, espero que lo paséis bien. Moltíssimes gràcies. Sí, gràcies. Os esperamos aquí. Gràcies.